Reyes 22. Un transcurrieron tres años sin guerra entre Aram e Israel. Dos al tercer año bajó Josafat, rey de Judá, donde el rey de Israel, tres y el rey de Israel dijo a sus servidores, vosotros sabéis que Ramo de Galahad nos pertenece y no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Cuatro dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo para atacar a Ramo de Galahad? Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Cinco Josafat dijo al rey de Israel, consulta antes, por favor. La palabra de Yahvé 6 el rey de Israel reunió a los profetas, cuatrocientos hombres, y les dijo, ¿debo atacar a Ramo de Galahad, o debo desistir? Le respondieron, sube, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Siete pero Josafat dijo, no hay aquí otro profeta de Yahvé a quien podamos consultar. Ocho dijo el rey de Israel a Josafat, queda todavía un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, pero yo le aborrezco, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Mikuías, hijo de Yimlad dijo Josafat, noble el rey así nueve llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo, trae enseguida a Mikuías, hijo de Yimlad y es el rey de Israel y Josafat, rey de Judea, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos de gala, en la era que hay a la entrada de la puerta de Samaría, mientras que todos los profetas estaban en trance delante de ellos. Once se decías, hijo de Kenaná se había hecho unos cuernos de hierro y decía, así dice Yahvé, con estos acornearás harán hasta acabar con ellos. Doce todos los profetas profetizaban del mismo modo diciendo, sube contra Ramó de Galaad, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey trece. El mensajero que había ido a llamar a Mikuías le habló diciendo, mira que los profetas a una voz predicen el bien al rey. Procura hablar como uno de ellos y anuncia el bien. Catorce Mikuías respondió, vive Yahvé. Lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. 15 llegó donde el rey y el rey le dijo, Mikuías, debemos subir a Ramó de Galaad para atacarla o debo desistir. Le respondió, sube, tendrás éxito, Yahvé la entregará en manos del rey. 16 Pero el rey dijo, ¿cuántas veces he de conjurarte a que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? 17 Entonces él dijo, he visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho, no tienen señor, que vuelvan en paz cada cual a su casa. 18 El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que nunca me anuncia el bien sino el mal. 19 Dijo Mikuías, escucha la palabra de Yahvé, he visto a Yahvé sentado en un trono y todo el ejército de los cielos estaba a su lado, a derecha e izquierda. 20 Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Ahab para que suba y caiga en Ramó de Galaad? Y el uno decía una cosa y el otro otra. 21 Se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y dijo, yo le engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? 22 Respondió, Irene haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, tú conseguirás engañarle. Vete y hazlo así 23 ahora, pues, Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. 24 Se acercó, se decías, hijo de Kenaná, y dio una bofetada a Mikuías en la mejilla diciendo, ¿por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? 25 Mikuías replicó, tú mismo lo verás el día en que vayas escondiéndote de aposento en aposento. 26 El rey de Israel dijo, prende a Mikuías y llévaselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. 27 Y les dirás, así habla el rey, meted a este en la cárcel y racionadle el pan y el agua hasta que yo vuelva victorioso. 28 dijo Mikuías. Si es que vuelves victorioso, no ha hablado Yahvé por mí. 29 El rey de Israel y Josafat, rey de Judea, subieron contra Ramón de Galadad. 30 El rey de Israel dijo a Josafat, yo voy a disfrazarme para entrar en combate, mientras que tú te pondrás tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó para entrar en combate. 31 Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros, no taquéis ni a chicos ni a grandes, sino tan solo al rey de Israel. 32 Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que es el rey de Israel y le rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat gritó. 33 Y viendo los jefes de los carros, que no era el rey de Israel se apartaron de él. 34 Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza, y el rey dijo a su auriga, da la vuelta y sácame de la batalla, porque me siento mal. 35 Arreció aquel día la batalla, y el rey fue sostenido en pie en su carro frente a los arameos, y a la tarde murió. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. 36 A la caída del sol se corrió un grito por el campamento, cada uno a su ciudad, cada uno a su tierra. 37 El rey ha muerto, llegaron a Samaría y allí sepultaron al rey. 38 Lavaron el carro con agua abundante junto a la alberca de Samaría, y los perros lamían la sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que Yahvé había dicho. 39 El resto de los hechos de Ahab, todo cuanto hizo, la casa de Marfil que edificó, todas las ciudades que fortificó no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 40 Ahab se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Ocosías. 41 Josafat, hijo de Asá, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Ahab, rey de Israel. 42 Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asuba, hija de Silji. 43 Siguió en todo el camino de Asá, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos de Yahvé. 44 Con todo, no desaparecieron los altos. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los altos. 45 Josafat estuvo en paz con el rey de Israel. 46 El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y las guerras que sostuvo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 47 Barrió de la tierra a todos los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asá su padre. 48 No había rey establecido en Edón. 49 Josafat hizo una flota de Tarsis para ir a Ufír por oro, pero no fue, porque se destrozó la flota en Esjón Geber. 50 Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat, mis siervos irán con tus siervos en la flota, pero Josafat no quiso. 51 Josafat se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar su hijo Joram. 52 Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel, en Samaría, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. 53 Hizo el mal a los ojos de Yahvé y anduvo por el camino de su madre y por el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. 54 sirvió a Baal y se postró ante él, irritando a Yahvé, Dios de Israel, enteramente como lo había hecho su padre.